Vice-alcaldes para Colombia, una propuesta del partido de la U en el Senado. Les contamos. Se cree la figura con un acuerdo del Consejo Distrital. Transporte fluvial de pasajeros en la Costa Caribe para solucionar problemas de movilidad, propone el senador Fernando Araujo. Podría escoger el transporte acuático en cualquier punto de la ciudad. Les daremos el mensaje de la Iglesia Católica en esta Semana Mayor. Volvamos a Dios, orientemos nuestra vida a Dios. ¿En qué ha cambiado la Semana Santa? ¿Las costumbres son las mismas o hay menos fervor por las celebraciones religiosas? La obra significa descanso y recreación. La violencia, la falta de oportunidades y el desempleo son, entre otros, el diacrucis de Colombia. NS Noticias consultó en varias regiones del país sobre este tema. ¿Qué significado le dan los senadores a las siete palabras pronunciadas por Jesús en la cruz? Madre, ahí está tu hijo, el proceso de paz. El senador Milton Rodríguez reveló el drama que vivió hace 12 años en el atentado al Nogal. Gracias precisamente a la voluntad de Dios, digo yo. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Este joven se ganó el privilegio de estudiar en una universidad. ¿Cómo lo logró? Les contamos. NS Noticias en la Semana de Recogimiento y Fervor Católico. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos, haciendo un especial de Semana Santa desde el señor caído de Montserrati. Aquí vienen miles de feligreses a orar y ponerse en paz con el señor. Y es en esta Semana Mayor donde más personas vienen, tanto extranjeros como locales, a pedir favores o incluso a pagar penitencias. Y este es un lugar muy emblemático de la capital colombiana. Y ahí vamos a comenzar con las noticias del Legislativo. Hay una propuesta del partido de la U y es tener vicealcalde para Bogotá y para las principales ciudades del país. Y sobre esta propuesta nuestro compañero Carlos Higuita tiene más detalles. El partido de la U busca que Bogotá tenga un vicealcalde. El alcalde cuando sea elegido, digamos, lo nombre, se cree la figura con un acuerdo del Consejo Distrital y en el transcurso del próximo año haremos una reforma constitucional. El senador Ángel Custodio Cabrera, promotor de la propuesta, dice que el vice tendría funciones bien definidas. Que va a tener comunicación con el gobierno nacional, que va a tener comunicación con los órganos de control y ayudaría mucho a una muy buena gestión. En la calle la opinión de los bogotanos está dividida. Con el alcalde es suficiente. Lo mismo aquí el vicepresidente sobra. Si no sirve el titular que sirva el vice. Pues eso puede generar mucha burocracia. Dos cabezas piensan más que una. Entonces un vicealcalde podría ser de pronto la solución. Se espera que esta propuesta se aplique en ciudades que superen los 500.000 habitantes. La Comisión Séptima del Senado anunció que iniciarán debates de control político para que se liquide Caprecon y al mismo tiempo le van a exigir al gobierno que mejore los servicios en salud. Para los senadores de la Comisión Séptima del Senado es claro que con el último informe de la Contraloría y la no resolución a los problemas de Caprecon hay que tomar decisiones de fondo. El ministro está de acuerdo en que la empresa desaparezca. Pues nosotros tenemos que estudiar dentro de la Comisión si ese proyecto o ese proceso es viable desde el punto de vista constitucional y legal. Actualmente Caprecon ha deuda a un billón y medio de pesos. Los servicios son incompletos, con gestiones, demoras en las citas llevan a tomar esta decisión. La Contraloría ha señalado de alguna manera que no es viable, que debe hacerse una reingeniería o desaparecer esta entidad en tanto no está cumpliendo con esta función social de garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Los senadores y el ministro también evaluarán la posibilidad de cambiar el actual sistema de salud en el que las EPS son la base de la salud. En otras noticias, las dramáticas inundaciones de la región de la Mojana, Sucreña, podrían llegar a su fin. La bancada caribe del Senado logró incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un proyecto hidráulico que le daría solución a esta problemática ambiental. La Mojana es una fértil región que abarca 28 municipios de Bolívar, Antioquia, Sucre y Córdoba y en la que se unen afluentes de los ríos San Jorge, Cauca y el Magdalena. Confluyen todos los ríos y precisamente porque no hay un proyecto hidráulico, todos estos ríos tienden a desbordarse y por supuesto afectan grandes cantidades de hectáreas de tierra. Con la inclusión del proyecto hidráulico para la Mojana se habilitarán 2.800.000 hectáreas que convertirán a esta región en una despensa agrícola para el país. Yo diría que eso va a estar alrededor de los más de 2 billones de pesos, yo creo que es un proyecto inclusive mucho más costoso que el río Magdalena porque estamos hablando de una gran cuenca que es en los departamentos del sur de Bolívar, Sucre y Córdoba donde toda la Mojana está allí afectada. Según cifras oficiales, en los últimos años más de 9.000 viviendas fueron destruidas por las aguas dejando 200.000 damnificados y 316.000 hectáreas de agricultura afectadas. Fernando Araujo es otro de los senadores que ha propuesto que se incentive el transporte fluvial de pasajeros en la costa Caribe, esto como una solución para los habitantes de esta región del país. La propuesta que hace el senador Fernando Araujo busca que se integre la modalidad de transporte acuático por mar o por río en los diferentes sistemas vacíos de transporte público del Caribe colombiano. De esa manera sería muy provechoso para desembotellar, para mejorar la movilidad en Cartagena, aprovechar nuestros cuerpos de agua empezando por la bahía de Cartagena. Para los habitantes de Cartagena esta propuesta sería un gran beneficio. Pensar en el bar sería una salida maravillosa para la ciudad. Tenemos que aprovechar todas las bondades que la naturaleza nos ha dado. Exactamente en el pie de la popa y eso si se rehabilita, tanto de manga, la bahía y todo, sería interesante y muy importante para el turismo. El senador Araujo explicó cómo se manejaría este transporte. Podría escoger el transporte acuático en cualquier punto de la ciudad y luego integrarte con el mismo tiquete al sistema de transporte masivo, digamos que va ya terrestre. La propuesta quedó como constancia en el Plan Nacional de Desarrollo y se espera que sea aprobada por el Congreso. Con el inicio de la Semana Mayor, la Iglesia Católica envía su mensaje, centrado en el tema de la paz y lo que deben hacer los colombianos. Un llamado a la reflexión, al encuentro consigo mismo y a reavivar la fe, es la invitación en esta Semana Santa. Invito para que cada uno de nosotros, en este tiempo de la Semana Santa, volvamos a Dios, orientemos nuestra vida a Dios. Todos tenemos algo que mejorar en la vida, algo que vencer, algo que cambiar. De tal manera que una persona cambiada, un colombiano, un ciudadano que se renueva en su espíritu, pues aporta mucho en la construcción de una patria nueva y de un mundo nuevo. La Semana Mayor, donde se da apertura a la Pascua, abre las puertas a los feligreses, a conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dejarnos transformar por el Espíritu de Jesús resucitado en personas nuevas, en criaturas nuevas, comenzando por cada uno de nosotros. El fervor y la pasión que caracteriza a esta Semana Santa, dicen algunos que ya no se vive como antes, y que también ya no hay espacio para el recogimiento y la oración. Y sobre este caso puntual le preguntamos a varios senadores sobre cómo han visto esos cambios. De rezar y mantener una Semana Santa, libre de excesos, arrepentimientos, oraciones, pasó a la rumba el viaje playa, brisa y mar. Hay mucha mayor población joven que no encuentra tanto en la religiosidad, una forma de llenar la espiritualidad o que la entiende de manera distinta. Nosotros nos hemos contagiado de pronto en perder esa tradición y nos contagiamos a hacer otro tipo de actividades que darle gracias al Todopoderoso. ¿Pero qué ha cambiado? Hoy se ha perdido mucho arraigo a nuestra religión y sin duda hace que hoy haya más libertinaje, que haya otro tipo de actividades que estar concentrado en darle gracias al Todopoderoso. Antes significaba recogimiento y reflexión, ahora significa descanso y recreación. Pero si se va de viaje y a descansar, acuérdese que el que peca y reza empata. En nuestro segmento la gente dice, le consultamos a varios ciudadanos sobre cuál es el Viacrucis de Colombia. Semana Santa es una época de reflexión, de perdón y transformación y recordamos el Viacrucis que padeció Jesús en la cruz. También pensamos cuáles son las dificultades que enfrenta nuestro país. ¿Cuál es ese Viacrucis de Colombia? La pobreza y la violencia. La ausencia de justicia creo que la sentimos todos. La salud ante todo. El escándalo que tienen las cortes. La inequidad, la exclusión. El no poder llegar a alcanzar la paz. La corrupción. La intolerancia, la guerrilla, el secuestro. Al conocer los mayores Viacrucis del país, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia Católica para los colombianos y el gobierno en la Semana Mayor? Pidamos al Señor por todos los males que nos aquejan para irlos solucionando. También pedir por nuestros gobernantes que tampoco no les queda nada fácil. En otras regiones dialogamos con los habitantes y les preguntamos cuál es el Viacrucis de nuestro país. En ese noticias, es Colombia. Para los habitantes de Popayán, ciudad religiosa por excelencia, Colombia padece un Viacrucis hace muchos años. La falta de trabajo es el más grave. El vicio, el vicio que se ha apoderado mucho de la juventud y los tiene embromados. Mire, estamos pagando cosas, creer lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, un Viacrucis grande. Esto opinan los habitantes de Pasto. La falta de tolerancia entre los ciudadanos, creo que eso es lo que más nos afecta. Un plan de desarrollo que defiende la guerra y no la paz. El Viacrucis, la justicia. Un Viacrucis tremendo, ya no se cree en la justicia. Los cucuteños hablaron, entre otras cosas, sobre la falta de ética. La exclusión social, porque la exclusión social genera marginalidad. La falta de ética, la falta de moral, en todas las formas del poder. La falta de confianza en sus autoridades, la falta de confianza en la justicia. Todos coinciden en que este año, con la esperanza de lograr la paz, Colombia sea un mejor país. Las palabras que pronunció Jesús en la cruz son el fiel testimonio que muchos interpretan como la situación que vive actualmente nuestro país. Y aquí están las dos primeras frases, las dos primeras palabras del recorrido del Viacrucis y lo que significa para algunos senadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quienes gobiernan o quienes gobernamos o tenemos un nivel de ilustración, digamos, de medio hacia arriba, sí sabemos lo que sucede. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Me parece que una de las maneras de hacerlo es utilizando la cultura de la Semana Santa. Es escenario para recargar espíritu, para recargar el intelecto e incluso hasta para recargar el cuerpo de energía. En 1842, la inasistencia a las sesiones fue multada. Quien no justificara su falla, recibía un castigo económico que oscilaba entre 200 y 500 pesos, según el caso. En este mes en Colombia se rinde un homenaje a los cerca de 6 millones de víctimas en nuestro país. Nuestra directora, Susana Liebano, está con un senador que vivió el drama del terrorismo en Bogotá. El senador Milton Rodríguez fue una de las 200 víctimas que dejó la explosión del carbomba en el Nogal en Bogotá en febrero de 2003. Hoy nos acompañan para contar, para relatarnos parte de esa historia. Senador, bienvenido. Gracias, Susana. Pues yo tengo que decirle a los televidentes que fue una historia llena de dolor, de mucha tristeza, de esas páginas negras que ha vivido la historia de nuestra patria manchada por el terrorismo. Exactamente yo me encontraba en el piso quinto del club. Eso fue una implosión, un carro bomba que colocaron en el piso cuarto de los parqueaderos. Obviamente el piso quinto fue el más afectado. De hecho, la taberna en la que yo me encontraba fue donde existió el mayor número de víctimas. Y pues gracias precisamente a la voluntad de Dios, digo yo, pude salir después de cerca de 50 minutos, casi una hora de momentos angustiosos. Yo tengo por cuenta de esto tres vértebras partidas. Senador, ¿qué sintió usted en el momento de la explosión? ¿Qué pensó? ¿Qué pasa por su mente en ese momento? Hombre, pánico, incertidumbre, miedo. Usted dice que fue un milagro y que es una segunda oportunidad en su vida. ¿Para qué, senador? Yo creo que los milagros sí existen. Y me parece que cuando estuve en esos momentos de angustia que vi prácticamente mi vida pendiendo de un hilo, por supuesto vino a mi memoria esa cercanía que uno debe tener con Dios, con el Señor Jesucristo, con el divino niño del 20 de julio del cual soy devoto. Y por supuesto que a él le debo hoy esa posibilidad, pero por supuesto que al mismo tiempo eso genera responsabilidad, genera un deber de hacer las cosas con mayor dedicación. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A ti, Azucena, y a todos los televidentes. Soy Azucena Llébano. La próxima semana, más temas para contar. La tercera y la cuarta palabra del Evangelio que Jesús pronunció en la cruz, se las traemos a continuación y también el análisis que le dan algunos senadores. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Querida patria colombiana, madre, ahí está tu hijo, el proceso de paz. Apóyalo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La violencia que no se acaba, las dificultades y hasta cierto punto el desprestigio y la falta de eficacia en la actividad política. No estamos abandonados de Dios, pero queremos que Dios nos acompañe más. A continuación, más información en NS Noticias. La vida de los legisladores no es solo política, esta es otra de las facetas de una senadora que exhibe sin tapujo sus convicciones. Tener el valor de poder ver cómo acaban con su hijo de esa forma es tener un nuevo agayes. Es así como la senadora Doris Vega enaltece la imagen de la Virgen María, el sacrificio de Jesús visto desde un sentido de madre, ángulo de mujer. Ella nos dio un ejemplo de vida muy importante. Y es una concepción de vida con la que se identifica, aprendidas a través de libros, elementos con los que por más de 26 años se acompañó cuando fue la bibliotecóloga y archivista del Sindicato de Maestros de su natal Cúcuta. Esto me recuerda esos años en los cuales tenía y estaba cerca a este material tan importante. Es a través de los textos donde se ha topado con algunas de las historias que ha marcado su existencia. Dejar los libros, poderlos sentir, palpar, me parece que no podemos desecharlo. Doris Vega inició su experiencia política desde la base local. Perteneció a la Junta de Acción Comunal de su barrio. Uno hace el trabajo netamente con las uñas y es un trabajo que hace permanentemente con la comunidad. De ese frente comunitario no olvida algunos episodios. Definimos con la Junta de Acción Comunal en cerrar el barrio. Pero fue una lucha muy difícil porque los que estaban sobre la avenida no querían. Los que estábamos adentro, que estábamos viviendo la ola de robos y eso, pues todos estábamos comprometidos en eso. ¿Cuáles son esas motivaciones que usted como mujer tiene para continuar en la política? Bueno, yo lo que de igual manera le digo a nuestras mujeres es el compromiso que la mujer colombiana tiene frente al país, frente al reto de poder construir una mejor sociedad para nuestros hijos, nuestros nietos. Así es Doris Vega, impulsora de las capacidades de la mujer, defensora del trabajo comunal y seguidora de la fe católica. Bajo el gobierno del general Rafael Reyes, en 1905 se estableció el principio de representación de las minorías para las corporaciones públicas, ley electoral que aún rige. Las últimas tres palabras de Jesús en la cruz, tengo sed, todo está consumado y padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el final de una historia que hoy millones de feligreses recuerdan en los pasajes bíblicos. ¿Qué dicen los senadores sobre estas tres frases? A la realidad de nuestro país. Tengo sed. Muchos de los colombianos de que llegue agua potable apta para el consumo humano, a muchos de los hogares que hoy reclaman este derecho fundamental. Todo está consumado. La paz va a ser una realidad para Colombia. Unos logros avanzados en los diálogos de La Habana, voluntad del gobierno nacional, voluntad del país. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos los caminos conducen a Dios, todos los caminos de la sociedad colombiana, de su génesis, todo lo que está sucediendo, conduce a que el de arriba nos ilumine para superar temas críticos. Otros temas de relevancia aquí en nuestro segmento Momentos Legislativos. Por su aporte a la construcción de una agenda regional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, recibió la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con placa de oro por parte del senador y parlamentario andino Luis Fernando Duque. Creo que lo más emblemático es la misión de apoyo al Plan de Paz de Colombia y a ellos les dedico también, a mis queridos amigos que trabajan en ese programa desde hace ya más de 10 años, les dedico esta condecoración también. El senador Senen Niño hizo un llamado al gobierno nacional para que la Fundación Universitaria San Martín sea estatizada. Para garantizarle a los 20.000 estudiantes la culminación de sus estudios, es decir que sería una estatización transitoria, ojalá que fuera definitiva, de lo contrario esa universidad por supuesto que está condenada a desaparecer. Para facilitar su ingreso al Congreso, la Secretaría General del Senado entregó acreditaciones a los asesores enlaces de los diferentes ministerios y a los periodistas de los medios de comunicación que cubren la información legislativa. Nosotros nos hemos ido integrando con ellos, hemos avanzado y quedan acreditados para que ingresen y circulen y se identifiquen con esas credenciales. Con el fin de hablar sobre el Tratado de Libre Comercio y el proceso de paz, una delegación coreana visitó la segunda vicepresidencia del Senado. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta cuál es el mayor viacrucis de Colombia, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Canciller 82, la guerrilla, la corrupción y el maltrato constante a nuestros niños son el mayor viacrucis de los colombianos. Arroba Edi Joana 05, el viacrucis de Colombia, el acuerdo de paz. Arroba Humberto Campo G, el mayor viacrucis de Colombia es conseguir trabajo. Arroba Lucero 730, los viacrucis de Colombia son la salud y la educación. Participa en el sondeo semanal, ¿Cómo ahorrar agua? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos a lo que trinan los senadores en la red. Arroba G García Realpe, aprobado en primer debate, proyecto que busca penalizar el maltrato animal en Colombia. Arroba Maritza Yonalpiso Senado, ayer insistía Minira Gorri, en precio mínimo para el arroz, refinanciación a arroceros, pago a cacauteros y maiceros. Arroba Nora Tobar, entre todos podemos derrotar a los criminales, quienes con su actuar delictivo frenan el progreso de nuestra región. Sergio Medina es un estudiante de ingeniería mecánica y es uno de los beneficiados del programa Ser Pilo Paga. A continuación le contamos su historia y cómo llegó a ganarse este puesto. NS Noticias, Construyendo País. Al sur de Bogotá, en el barrio Lucero, vive Sergio Andrés Medina. El año pasado terminó su bachiller y debido a la situación económica de su familia, pensó que ahí terminaba todo. Realmente yo no tenía aspiraciones de ingresar a una universidad. Sergio, a través de sus amigos, conoció sobre Ser Pilo Paga, un programa de becas que premia la excelencia académica. Yo había sacado un buen puntaje en elictes. Empecé a ver alguna que tuviera una carrera que me interesara. La Universidad Santo Tomás le abrió las puertas y hoy Sergio cursa primer semestre de ingeniería mecánica. La beca lo cubre en su totalidad, pero también nos dan un subsidio de sostenimiento que para las personas que vivimos dentro de la misma ciudad donde vamos a estudiar, creo que es lo de un mínimo. Son jóvenes venidos de regiones lejanas, con muy buen promedio académico, que en el caso nuestro, 269 estudiantes, ninguno ha desertado, están todos muy contentos. Una oportunidad que le dio un giro a la vida de este joven. Ahora Sergio se levanta, toma su morral, empaca su almuerzo, aborda el bus y llega a la U. Tengo un plan a futuro y es hacer una empresa que cree vehículos. Entonces la ingeniería mecánica está totalmente aplicada a eso. El senador Mauricio Liscano manifestó su satisfacción. No hay nada más emocionante, nada más incluyente y nada más que nos haga felices como Conecistar. Ver a este joven yendo a la universidad y la verdad es que nos sentimos emocionados de que él y muchos otros lo puedan hacer gracias a este programa. La experiencia es muy chévere, es muy chévere porque no solamente acá, el calor humano que se siente dentro de esta universidad en particular es muy bacano. Ser Pilo sí paga y Sergio es muestra de ello. Bien y con esto llegamos al final pero de esta emisión especial Semana Santa. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto y mucha paz en esta Semana Santa.